Por eso yo invito a todo el pueblo bolivariano, a toda la clase media, incluso la clase media alta también, que se sumen a la iniciativa del socialismo. El socialismo es para todos, el socialismo es para ellos también. Aquí no hay un sistema de exclusión para nada, aquí el sistema es de inclusión, para que todos podamos vivir bien, vivir viviendo, como lo dice nuestro comandante Chávez, vivir en una época donde el socialismo va a beneficiarnos a todos. Yo le hago esa invitación para que todos incluso salgamos a votar masivamente este 14 de abril con nuestro camarada Nicolás Maduro. Gracias por ver el video.